¿Ya terminaron? Viaja la espinja para allá y levanta el polvo. En el traficionador, en el marco de la bolina se viene, se viene, hay una máquina que se usa, otra que se va. taota la que se va fue la que se va fue la que se va mi gusto para que se ve bíblica bueno 0 caballi el piloto auxilio el expediente dejó dificultades dejó problemas que aquí muy lentamente en la red principal es por el sancuñol y el cajito de la ciudad a ver el ciclo de la máquina en segundo lugar también picar en manos de caballi de caballi de caballi pero no puede ser el control de caballi de caballi de caballi de caballi está en el aire el equipo periodístico Rueda Rueda la 96 y 7 después se viene la promo 850 después se viene a todos a poner atención en esa final aquí viene el Choco González por superar una máquina el que tiene dificultades la diferencia es su favor ya llevamos a la victoria 1,2,3,0 y 0 los 3 del 30 2 y caballi está tercero segundo guitar y tercero caballi vamos a ver tremenda cantidad de agua que está cayendo eso se viene por aquí el pronóstico había dicho la vuelta para la unión seguido de caballi y guitar se me puede revistar se me puede revistar y hay fuerza y hay fuerza bastante lejos guitar quedó bastante lejos es más fuerte de la ruta que ahora vamos con intensidad vemos que el frente de tormenta que estaba de Leones ya lo tenemos aquí guitar entra maquina de Choco González ya llega a la calle y el de Leones Autos y el de Leones Autos nos buscamos al Puntino fuimos al Puntino salimos un poco de la cabina para ver un poco mejor porque nos despañan los vídeos la novia aquí está aquí el Stry también aquí está es fuerte el comparto es fuerte es fuerte es fuerte la lluvia cada vez es más fuerte la lluvia en el primer momento por Leonardo Juárez es nuevo a González ese no se ve por maleta es buce a la guisana y es buce a la guisana y es buce a la guisana es el puce a la guisana es el puce a la guisana es la penalpler también la de Guitart se quedó se quedó detenida se quedó detenida la máquina de Guitart ¡Cabale, cuñado! ¡Flexa, final! ¡Un muchacho! ¡Flexo! ¡Y que va a ver la pista! ¡Ahora sí! ¡Otra vez más para Cavalli! ¡Aquí va a pasar! ¡Ultima vuelta! ¡El cartero! ¡Ultima vuelta! ¡La pierna en la mano! ¡Y el cartero! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ganó Cavalli! ¡Vamos a la bomba! 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 ¡Aquí viene Cavalli Muñoz! ¡Caballi Muñoz! ¡Caballi Muñoz! ¡Caballi puta! ¡Seguido por Muñoz! ¡Acenció los grabadores ruros! ¡Atenció la buena penis! Van a poder, van muy lento en esa parte, se cuida mucho Cavalli, está en Cavalli, Muñoz, se quedó en el medio del barro, se quedó por la termina con las vueltas, pero se viene Cavalli, la carga cuadriculada en cualquier momento, así la tiene el oficial deportivo, final, final, ganó Cavalli, ganó el militar, Hernán Muñoz que lideró gran parte de la final, quedó allí detenida la máquina, hizo un trompo y quedó afuera, bajó ya de Desmille, se está empapando todo, viene el segundo, quizá, la máquina, y arribar en el cuarto lugar, va a caer la cuadriculada sobre el cuarto, el piloto de Desmille, que es duro, se ha mirado, Ahora vendrá la Promo 8.50.